Hoy se cumple 20 años de la publicación del Boletín Oficial de la Junta 126, donde se anunciaba el día 20 de noviembre de 1993 el decreto que creaba el Centro Andaluz de hoy de documentación del Flamenco. Fue tal día como hoy, 21 de noviembre, cuando entraba en vigor la creación de esta institución, configurándolo como el ente idóneo para la realización de actividades propias en cuanto a centros de investigación, recopilación, difusión de la música, danza y toques de guitarra flamenca. Se le adjudicaron las funciones y fines muy marcadas desde el principio, como era la salvaguardia y promoción de los valores tradicionales, así como el fomento de la evolución creativa y el carácter conturbista de cuantas manifestaciones artísticas, literarias y musicales sean exponentes del saber y sentido del pueblo andaluz, relacionado con los cantes, los bailes y los toques de guitarra de arte flamenco, para investigación, la recuperación, la enseñanza y la divulgación, y para reunir y conservar cuantos documentos, objetos y elementos estén relacionados con este arte, y en general, libros, documentos históricos, reproducciones sonoras, fílmicas y literarias, que sirvan para perpetuar la historia del flamenco como exponente del sentir y del saber del pueblo andaluz. Desde aquí, mi felicitación a todos los trabajadores y trabajadoras de esta casa, que llevan algunos de ellos casi estos 25 años, haciendo y cumpliendo con todos estos encargos. Estamos de cumpleaños, tanto del propio centro como de su sede, y, bueno, una vida llena de momentos como la edición de la obra completa de la niña de los peines, que nuestra anfitriona podrá contarnos, o la propia declaración del flamenco como patrimonio de la humanidad. Pero también un gran reto y un gran mito ha sido no solo atender diariamente las necesidades de todos los investigadores, aficionados que han medio pasando por esta casa, todos los expertos, sino también, este ha significado la labor de digitalización de los ingentes e importantes fondos documentales, sonoros y fílmicos que aquí se conservan. En la actualidad, como saben, desde el laboratorio de imagen y de sonido, se ha volcado hacia los puntos de formación del flamenco, casi el 50% de los 40.500 aproximadamente elementos que están registrados en los fondos. Como ya decía antes, tendríamos que celebrar todos estos años como se merecieron. Para ello hemos organizado la jornada de actividades que comienzan hoy y que terminarán el próximo día, el 19 de diciembre, con la tradicional Zambomba. Y que, bueno, hoy tenemos la presencia de Carmen Calvo, que ella nos va a hablar de sus conocimientos, que nos contaba que sus conocimientos con el flamenco le vienen desde muy pequeñita. Yo creo que es algo que le vamos a pedir que nos lo cuente. Como todos saben, Carmen fue durante ocho años consejera de Cultura de la Junta de Andalucía entre el año 96 y el año 2004. En el año 2004 estuvo más de tres al frente del primer Ministerio de Cultura del Gobierno de la Asamblea de Oriente Zapatero y en el tramo final de la octava legislatura fue además vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, labores por las que fue distinguida con la gran cruz de la Orden de Carlos III y la gran cruz de la Orden del Mérito Civil. Quienes han seguido su trayectoria política la definen como una de las mayores especialistas de nuestro país de gestión cultural. Política por pasión y docente universitaria de profesión, Carmen llega a la primera línea desde la Universidad de Córdoba, donde ocupa el puesto de secretaria general, cuando Manuel Chávez la llama para ser la consejera de Cultura tras las elecciones del 96. Posteriormente, en el año 2000, obtuvo el acta de diputada autonómica. Puso en marcha hitos, grandes hitos, como la exposición El Esplendor de los Omeyas o la Biblioteca Virtual de Andalucía. Fue la principal artífice de la creación del Museo Picasso de Málaga, negociando personalmente esta importante donación con sus herederos. No abandonaría el Parlamento Andaluz hasta que José Luis Rodríguez Zapatero le pide integrarse en el comité de notables de PSOE constituidos por las elecciones generales de 2004. Su misión fue redactar el programa electoral socialista en los referentes a la cultura y encabezó también la lista del PSOE por Córdoba a las Cortes Generales. Como ministra de Cultura, concluyó las obras de la mayor ampliación del Museo del Prado, lanzó conocidas campañas contra la pilatería y a favor del fomento de la lectura. Fue de su tiempo el famoso Si tú lees, ellos, ellas leen. Y dejó en el Congreso las cifras sin precedentes en una sola legislatura de cinco leyes. La primera ley, la democracia, del libro, la lectura y la biblioteca. La anterior ley era preconstitucional, tratada de 1975. La actualización de las normas de la propiedad intelectual. La ley que permitió la devolución de los documentos de la Generalitat de Cataluña depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, la ley que hizo posible la reutilización en el ámbito privado de la información de sectores públicos y la llamada Ley del Cine. En 2008, repitió de nuevo como cabeza de lista por Córdoba en las elecciones generales y durante la novena legislatura presidió la Comisión de Igualdad, Comisión Legislativa del Congreso de los Diputados. Además, como decíamos antes, tenemos que destacar su trabajo como profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, como especialista en Derecho Parlamentario durante 14 años. Ha desempeñado también cargos orgánicos en el ámbito universitario como vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, secretaria general de la Universidad de Córdoba. También fue secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba. Además, como todos saben, es presidenta de la Fundación Vicente Núñez, patrona de la Fundación María Zambrano, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alfonso Perales y miembro del Consejo Nacional de la Comisión para la Realización de los Horarios Españoles. Cuenta asimismo con numerosas colaboraciones, conferencias, publicaciones en materia de gestión cultural e igualdad jurídica y social entre hombres y mujeres, colaboradora virtual en diversos medios de comunicación y flamenca convencida y aficionada. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Yo creo que sí lo primero que quiero agradecer de manera muy sincera, porque le decía al maestro, a Paco, vuelvo al lugar del crimen, en este caso de un crimen muy querido para mí, de un crimen muy importante para nuestro país y de un crimen que define muy bien el sur de Europa, que somos los andaluces, me refiero a venir al Palacio de Martín, a la sede del CAF, el antiguo CAF, del lugar desde donde la democracia le ha sentado muy bien al respaldo del flamenco, no solo desde el punto de vista del gusto individual, artístico, sino de lo que llamamos, y los franceses llaman muy bien política, el estado de apoyo a la cultura, con errores y con aciertos como todo en la vida, pero creo que la democracia y la posibilidad autonómica de hacer nuestro propio esfuerzo en materia de cultura le han sentado muy bien al flamenco y por eso decía que me siento muy agradecida, querida directora María Leaida, que me atracaran telefónicamente y que yo no me resistiera ni un solo segundo a la posibilidad de volver otra vez a Jerez y a tener la temeridad de hablar como siempre que se habla en Jerez de flamenco, esto es un atrevimiento mayor porque yo sé que hablar aquí en público de flamenco es hablar delante de gente que sabe mucho, que sabe mucho, que siente mucho, que tiene mucha memoria de este extraordinario hecho artístico y por tanto solo desde, en fin, el atrevimiento se puede decir que una se sienta delante de este micrófono, pero lo hago por agradecimiento, lo hago con la sinceridad y con la libertad que te dan los muchos años, también he vivido muchas cosas y sobre todo con la sinceridad. Le venía contando a la directora María Ángela en el coche y el otro día se lo contaba también a ella por teléfono y a algunas personas que me conocen en Andalucía bastante, les contaba que yo me acerco al flamenco con cinco o seis años porque mi padre, sobre todo mi abuelo, que era un poco el amigo mecenas de Cayetano Muriel, niño de cabra, yo creo que uno de los que mejor ha cantado los fantancos de Lucena para rivalidades lucentinos y agabrense, mi padre nos sentaba muy pequeños, los tres hermanos, a mí con cinco o seis años, con gran desesperación para mi culo inquieto, como decían los andaluces, y nos ponía flamenco que nos obligaba a escucharlo y cuando protestábamos nos decía si hubiese nacido en Múnich estaría ahí escuchando ópera pero como habéis nacido en Cabra va a ir a escuchar a Don Antonio Chacón. Aquello era desesperante cuando era pequeña porque lo que menos tenías tú, ganas de estar escuchando una solearia, una media granadina, una martineta y tú decías, pero qué habré hecho yo si ya las monjas me castigan, que me tengan que castigar también los sábados, en un magnetófono aquello antiguo con la cinta que yo solo rezaba para que la cinta se reliara, mi padre ya me liberara a mí de aquello. Pero a fuerza de estar allí, lo que es la educación, y sobre todo la educación seria, esto que ahora hacemos tan mal, porque no creemos que los niños tengan que hacer lo que les den la gana, pues a fuerza de estar allí muchas horas con mi hermano, de tres, dos, somos como decía el maestro Morente y Pedro Almodóvar, que fue el que se inventó esta palabra, flamenco alcohólico, nos hicimos flamenco alcohólico dos de tres, uno es mi hermano, es un verdadero experto, tiene muchísimos más que yo, pero los tres educamos nuestro oído al flamenco y incluso el hermano que no le gusta tanto el flamenco, él siempre dice que a él no le gusta, pero que él tiene oído, que sabe lo que oye perfectamente y por lo tanto le brinda el respeto que le tiene que brindar cualquier persona sensible al flamenco, le guste más, le guste menos o no le guste, porque el flamenco se corresponde directamente con un hecho artístico completamente solemne, completamente importante y por eso se entiende también desde cualquier cultura y desde cualquier idioma. Pues ese es mi vínculo, por lo tanto yo tengo un vínculo irracional, inconsciente, completamente sincero, en el sentido en el que yo no he tenido que pensar en el flamenco, yo he escuchado flamenco permanentemente por lo tanto cuando he tenido que asumir responsabilidades políticas, democráticas, en nombre de todos los ciudadanos, yo no he tenido que hacer ningún gesto estratégico y pensado, he tenido que hacer una cosa que yo sabía que formaba parte de la verdad, en este caso de una verdad vivida, artesanalmente, oralmente, ahora mucho más sofisticadamente, mucho más depurada técnicamente, pero que formaba parte de una verdad vivida por mis compatriotas, por mi tierra, fundamentalmente por Andalucía. Y digo fundamentalmente por Andalucía porque esta noche cuando vuelva a Sevilla voy a cenar, curiosamente, aunque es la vida, la coincidencia mágica que diría cualquier narrador latinoamericano, voy a cenar con un antiguo consejero de Cultura catalán, que ahora está en el gobierno del presidente de Mas, al que un día por teléfono él me llamó a mí para decirme, Carmen, me han dicho que han montado un programa desde la Consejería Cultura que se llama Flamenco Viene del Sur. Yo me quedé callada y le dije, ¿y? Y me dijo, ¿cómo que Flamenco Viene del Sur? Y la rumba catalana, y le volví yo a contestar, ¿y? Y le dijo, pero Carmen, digo, vamos a ver, que yo con mucho gusto te escucho, que estoy dispuesta a hablar contigo siete horas, a discutir todo, menos estas tres cosas, me llamo Carmen Calvo, este es mi DNI y Flamenco Viene del Sur. Y ahora seguimos la conversación. Desde aquel día trabajó con muchísima amistad porque me dijo, bueno, fue terrorífico, en el buen sentido de la palabra, porque dije, no va a haber ninguno humano de negociar con esta mujer. Otro lema que no sea tan rotundo para que la rumba catalana o el flamenco, el buen flamenco, que se ha hecho en Madrid de toda la vida y en otros lugares de nuestro país, comparta ese lema tan rotundo con el que sale, en este caso Andalucía, a través de sus instituciones, de la Junta y de la Consejería diciendo que Flamenco Viene del Sur. Pasó el tiempo que traté muchísimo con él porque luego me tocó estar con él en la mesa del Congreso de Diputados cuando yo era vicepresidenta y él se reía mucho porque me decía, como si el casquillo te diga tres cosas, tú piensas que no se va a desenroscar, que está así. Y yo le decía, mira, Jordi, el Sur no es solo un lugar físico, no es solo Andalucía, que es el Sur de Europa, porque al Sur de Andalucía hay otro Sur si te pones con el mapa más abajo y cuando el eje de la Tierra cambia su norte y su sur, que cambia, según dicen los físicos, de vez en cuando, cada diez años, pues el Sur está en otro sitio. Pero lo que te quiero decir con esto es que el Sur no es solo un lugar físico, es un lugar de la conciencia, es un estado de la conciencia desde el que se percibe a través de la inteligencia y de la sensibilidad determinadas cosas. Ahora que la informática nos está reseteando a todos los seres humanos, tenemos la costumbre de decir me he bajado, me he bajado una película, me he bajado un documento, decimos me he bajado. Pues yo hace ya años que pensé que el flamenco era una cosa que nos habíamos bajado los del Sur de España, básicamente los andaluces, los flamencos en general, aunque hayan nacido en otros sitios. Yo llegué un día a pensar que el flamenco era algo que nos habíamos bajado de algún sitio, que nos lo habíamos bajado. Y cuando leía Lorca hace mucho tiempo viendo las cosas que él fragó con Manuel de Falla en el famoso Congreso de Granada para reivindicar el flamenco y el cante hondo como la música culta de los españoles, Lorca dice que el flamenco es un mundo dentro del mundo, es decir, un mundo paralelo. Y cuando luego tú te relacionas con la gente que hace, vive el flamenco que es muy democrático en el fondo porque cada uno lo coge por el lado que quiere y lo vive como quiere y lo puede vivir a lo pequeño porque tú cantas, porque tú bailas, porque tú te conectas o a lo grande cuando se tienen grandes figuras del flamenco a las que todos conocemos, a las que todos reverenciamos y le agradecemos que existan. Ese es el lado muy, muy democrático del flamenco como hecho artístico, cuando tú le escuchas a ellos que son los que de verdad se adentran en ese mundo dentro del mundo que es el flamenco, ellos realmente lo que te dicen es que o se está dentro o se está fuera, pero estar en el flamenco es estar dentro de un sitio, de un sitio de tu propia conciencia, de un sitio de tu propia manera de percibir el mundo. Eso que en términos más sencillitos se dice o se vive a compás o no se vive a compás, o se tiene compás o no se tiene compás, punto, ya está. Bueno, pues eso es un misterio, eso es un misterio. Y cuando yo era pequeña yo no sabía muy bien qué es lo que ocurría cuando yo escuchaba las voces. Luego cuando me he ido haciendo mayor y he ido dándome cuenta de más cosas, me daba cuenta perfectamente que en terminología moderna el flamenco es algo que nos hemos bajado de algún lugar, pero de algún lugar que le pertenece al ser humano, de algún lugar que le pertenece al planeta como pocas cosas de este mundo. Y esa es la razón por la que lo aprecian en cualquier lugar del mundo, lo comprenden en cualquier lugar del mundo, le produce inspiración y respeto a muchísimos músicos de diferentísimo pelaje del mundo porque al final acaba conectando seguramente con nuestro entranado emocional. y cuando nos planteábamos por razones de obligación política, por razones institucionales, porque el flamenco no podía ser un hecho artístico que corriera de manera libre y apurada por los caminos normales del arte y del mercado del arte, el flamenco necesitaba un respaldo solemne de todos los andaluces detrás de sus instituciones democráticas. Cuando decidimos que hay que hacer una apuesta importante por el flamenco pero no para defenderlo que a mí jamás me ha gustado esta idea de que al flamenco hay que defenderlo el flamenco si lo deja se defiende solito estupendamente. Simplemente lo que hay es que cuidarlo y mimarlo como uno de los grandes tesoros que España le ha aportado al mundo y que finalmente se convierte en patrimonio de la humanidad porque es una de las grandes aportaciones de este país al mundo a través evidentemente de la propia historia de Andalucía y uno acaba entendiendo que además de un misterio es una verdad es una verdad el flamenco encierra algo que es verdad yo no me atrevería a decir porque supongo que hay que ser artista hay que cantar flamenco hay que tocar hay que bailar para que tú contigo mismo sepas de qué verdad se trata ese asunto porque cada artista vive esa verdad de una manera maneja esa verdad de una manera la envuelve y te la devuelve a ti que eres público pero el público del flamenco como casi todos los públicos de la cultura no es nunca un público pasivo uno puede ser público pasivo de otras muchas cosas intelectualmente hablando artísticamente hablando pero del flamenco nunca se es público pasivo jamás cuando uno está escuchando un buen toque cuando uno está escuchando una buena voz en un palo que a uno le gusta particularmente en una cantadora que a uno le gusta o viendo a alguien bailar la ciencia moderna por fin que tan buena es para tantas cosas acaba diciendo que es que tu cerebro tu cerebro escaneado está trabajando de la misma manera que está trabajando el del artista es decir tu cerebro está cantando aunque tú tengas la voz más horrible del mundo aunque tú salgas de un solo sonido de tu garganta esto no ocurre con cualquier hecho artístico uno su cerebro escaneado no funciona cuando mira un Velázquez como a Velázquez le funcionaría su cerebro mientras pintaba pero sí ocurre con la música y ocurre particularmente con el flamenco del que yo digo que es un hecho artístico porque es mucho más que una música es mucho más que una manera de manejar la voz humana es un hecho artístico porque es un hecho circular completo perfecto abarca casi todo lo que puede hacer el cuerpo humano abarca instrumentos particulares voces puestas en determinados lugares particulares sonidos completamente diferentes de otros un baile radicalmente distinto de cualquier otra cosa que no se le parece en la que interviene todos lo sabemos perfectamente todo el cuerpo humano como una percusión que no existe prácticamente en casi ninguna otra cosa salvo en el claqué y ahora diría algo que siempre me ha gustado mucho el flamenco pensando en el jazz y sobre todo en los espirituales negros de los norteamericanos es decir estamos delante de algo extraordinariamente valiosísimo y por eso le decía yo a la directora María Ángeles no me gusta que haya tantas cosas de patrimonio en la humanidad porque habiendo tantas cosas es como si ya no tuviera valor las que están el flamenco no es por razones patrioteras de pacotillas es que como el flamenco no hay casi nada como el flamenco no hay casi nada en el mundo y es repito una tecla casi mágica que de manera sencilla y luego complicada digo sencilla porque nace de manera muy humilde muy básica de la gente que quiere cantar que quiere llorar que quiere rezar como dice el vídeo que se quiere manifestar sin más ni más ahora tenemos a muchos hombres y mujeres en el flamenco muy cualificado muy formado bueno músico técnicamente formado pero todos sabemos que el flamenco tiene un origen de expresión muy espontánea muy natural muy de donde nace exactamente la vida misma y por eso es muy difícil de definir cuando en la consejería y en el tiempo que la vi yo fui responsable empezamos a montar el expediente para que la UNESCO se pensara que el flamenco era patrimonio de la humanidad yo recuerdo estupendamente que yo también cuando decía dejadme que leas cosas de lo que están haciendo los expertos antropólogos músicos etcétera etcétera y yo decía poesitos mías que se tienen que rebanar aquí los sesos que son gente que saben muchísimo para intentar explicar cosas que son muy poco explicables muy poco explicables porque al final el ser humano acaba comprendiendo que no es tonto en todo y se muere lo menos tonto que puede cuando uno no se quiere morir lo menos tonto posible se acaba de dar cuenta que el pensamiento es una cárcel al fin y al cabo las cosas reales necesitan poco pensamiento y este es el valor extraordinario del flamenco en un mundo tan complejo y tan sofisticado como el de nuestro que hay que investigarlo enaltecerlo envolverlo en el prestigio que se merece su valor artístico mejorarlo con todo tipo de adminículos y de promociones sí pero el diamante bruto que está dentro de ese hecho es algo que difícilmente lo podemos explicar y por eso resulta extraordinariamente atractivo y mucho más en estos tiempos le contaba a María Ángel en el camino que le regalé cuando hubo que decidir cuando yo me hice responsable repito lo de hacer cosas en materia de flamenco las buenas o malas que se hicieran bajo mi responsabilidad y que me acompañaban como equipo tenía poco mérito porque yo aquello lo tenía en mi ADN de niña de cabra de niña andaluza haber nacido en una tierra y mi padre me parecieron entendido mi padre se entendía de flamenco tenía poco mérito puesto que yo lo traía en el kit completo pero yo recuerdo que yo le decía un día al presidente Chávez ¿cómo no tiene Andalucía un premio de flamenco? total económicamente y con un buen nombre de prestigio que por cierto costó mucho trabajo dirimir entre Mairena Chacón y yo tercié con la línea de los peines como era lógico con Pastora Pavón yo le dije un día ya empezaba a ver páginas web se navegaba incipientemente de dónde salía la información de flamenco que cualquier persona que se quisiera ya meter en los ordenadores en aquel tiempo de dónde salía de Londres casi me caigo de la silla la información que llegaba en esos mundos modernos en aquel momento de flamenco al planeta salía de Londres ni siquiera de Madrid de Londres que fue cuando hicimos el gran esfuerzo de montar una página web y empezar aquí a grabar los palos y a decirle al resto del mundo de flamenco con respeto y con educación se habla desde Andalucía y esa información sale en este caso desde Jerez en nombre de todos los andaluces en nombre de este país y por tanto esa información es una información que debemos nosotros administrar como se administra la información cultural la información cultural no tiene fronteras cada uno la puede administrar puede informar y puede salir como quiera pero era una responsabilidad importantísima y una responsabilidad institucional cuando decidimos por primera vez porque esto sí que no se había hecho nunca proteger la voz de la niña de los peines como bien de interés cultural que yo creo que aquello sí que fue una novedad importante en la política cultural fue cuando por primera vez nosotros desde Andalucía obviamente tenemos obligación de hacerlo pero yo creo que hasta cierto punto dejamos asombrados a algunos al resto de quienes hacían gestión y política cultural porque dijimos nosotros queremos proteger por primera vez una voz la voz de la niña de los peines se recopila toda su obra incluso alguna que no se limpia se saca de cilindro se digitaliza y le contaba yo a María Ángeles que se la regalé en agradecimiento en nombre de todos nosotros al nieto mayor de Picasso a Picasso le gustaban mucho los toros le gustaba el flamenco y le salía una cosa aquí en la piel en el cuello me lo contaba su su moguera que vivió mucho tiempo con él porque era la mujer de su hijo mayor y su sobrino Javier de Vilatón me lo contaron en muchas ocasiones me decía cada vez que le ofrecían la nacionalidad francesa y con las leyes francesas tenía que renunciar a la nacionalidad española se pillaba un rebote de tal calibre que le salía aquí una cosa que tenía que venir hasta el médico a verlo decía que yo no quiero saber nada de Franco la dictadura no tiene nada que ver con que alguien me cuestione que yo soy español y me había morido español y se colocaba en su casa de la Loi y le decía a sus colaboradores mira por allí está Andalucía escuchaba flamenco recibía a cualquiera que le trajera noticias de su tierra y él decía lo que me conecta finalmente a mi condición de Andaluz es saber que puedo ver en Nim en la plaza de Nim Toro que puedo escuchar flamenco y cuando le pregunta que por qué da con la tecla del cubismo que por qué da con esa tecla que conmociona al arte contemporáneo en todo el siglo XX contesta literalmente a Gertrude Stein a la gran crítica de arte que le pregunta Pablo ¿por qué? ¿cómo das con esa tecla? y él contesta solemnemente pareciera que seguía la estela de su paisano Séneca el cordobés y dice ¿por qué pases cubiste que se temerá? punto que yo dije se lo ha contestado en flamenco eso se lo dije una noche de un grupo de periodistas y digo es que lo contestó en flamenco en idioma que solo tenemos los que nos gusta el flamenco y somos andaluzes y digo se lo ha contestado en flamenco es decir ya está e e y e que decía una tata que yo tenía e e y e pues e e y e ¿esto cómo se explica? pues no se explica porque forma parte de la cultura que hay que vivir le regalo la colección completa de lo que habíamos protegido y regrabado de la niña de los peines y me dice un día Carmen que más y más provocó una ruina yo te preocupo de esa ruina le hemos hecho un museo a tu abuelo en Málaga que era lo que él quería espectacular los andaluces hemos hecho la operación de repatriar artísticamente Picasso a España al individuo más importante del siglo XX del siglo XXI en el arte que era español lo hemos repatriado los andaluces esta operación la ha hecho andalucía no la ha hecho el conjunto del país etcétera y me dice mira me llevé la colección de discos de flamenco que me regalaste digo que la niña nos peña y dice sí de una señora de una cantante digo no soy ese cantante es cantadora ¿cuál es la diferencia? digo es que tendrías que saber mucho más español para que yo te pudiera decir que es una cantante y una cantadora dice me la llevé a mi casa de París a mi apartamento de París dice de vez en cuando cuando hago cenas la pongo dice como la gente se le da la pinza con aquello de lo que le gusta dice ahora tengo un problema porque son buenos amigos que tienen confianza cuando no estoy en Nueva York le piden al portero de mi casa las llaves para subirse a escuchar a Pastora Pago dice tengo un amigo es un crítico de arte importante de un periódico importante de Estados Unidos que dice que una noche me dijo ya absolutamente de manera rotunda dice hay tres voces de mujeres en el mundo Ella Fitzgerald María Cala y Pastora Pago y ya está la gramática antes como que hablan otras cosas ese es el tono esa es la responsabilidad que tenemos todos esa es la responsabilidad que tienen los artistas del flamenco y el conjunto de la sociedad para arroparlo ese es el legado que esto no es un legado normalmente cuando uno recibe un legado se me dice por es por solidaridad entre generaciones esto no es por solidaridad esto es por justicia que nosotros sería tan injusto que nosotros me hiciéramos todo lo que tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer para que todo esto pase y siga adelante generación tras generación que sería absolutamente tremendo que no consiguiéramos dar el doble pecho y hacer lo mejor posible la tarea que tengamos que hacer desde aquí desde la casa a muchos los conozco de toda la vida me da mucha alegría saludarlos saber que a pesar de todo todo pasará y seguiremos estando donde estábamos que era promocionando y ayudando a que el flamenco lo conozca mucha más gente pero está en la realidad absoluta del flamenco se me ocurría viviendo a todas aquellas cosas ya sé que no son buenos tiempos hay aquí un concejal que antes de saludar le agradezco mucho que esté aquí ya sé que son malos tiempos para hablar bien de la política de los políticos pero yo que soy una demócrata me niego a replegarme a esto yo hago una gran defensa de lo que la política hace porque la política yo soy también taurina quienes hemos estado estamos en la política bien o mal y quitando a los que estén en el código penal porque hayan hecho algo delictivo somos mayoría los que no nosotros somos los que recibimos a puertas gallolas al poder y los que nos pegamos los primeros rasponazos con ese toro ese toro es inevitable ese toro del poder existe nos guste o no nos guste lo neguemos lo miremos lo queramos torear no lo queramos torear nos compramos una barrera nos vistamos de luces de plata de oro el poder es una realidad humana vamos si será así que te dicen los psiquiatras cuando se juntan dos de pareja la relación es que uno quiere mandar sobre el otro a ver si es que el poder no va a existir o porque nos dedicamos a la política lo que hacemos es recibir la puerta ayer el primer rasponazo nos lo llevamos nosotros en nombre de todos los humanos en algunos casos a lo mejor la vida te sonríe no sé si eres yo quien me queje porque he tenido el enorme inmenso honor de ser consejera a todos los andaluzes el ministro a todos los españoles me puedo morir tranquila porque lo estoy yo con un honor pero hay otro miles y miles de personas que no tienen nada a cambio de eso simplemente los que siguen a puerta cayóla militan en un partido se tragan 20.000 problemones a cambio desde el punto de vista de su biografía personal de nada por eso yo siempre reivindicaré la democracia y en democracia la política y en ese orden de cosas yo he aprendido mucho en mi diferente experiencia y creo que además no me pertenecen a mí no son mías porque no las he tenido por mí misma las he tenido porque he tenido un cargo porque las urnas me lo han dado porque los ciudadanos me lo han dado y por eso siempre pienso que no es mío y que en la medida de lo posible si puedo devolverlo lo devuelvo esta es la razón por la que estoy aquí por contar algunas cosas que he aprendido y que he vivido en estas experiencias que he tenido cuando nosotros decidimos hacer el primer seminario de flamenco y jazz en el Teatro Central de Sevilla vinieron tres bandas dos de ellas eran de negros americanos los negros con el jazz son como nuestros gitanos con el flamenco es decir primera línea de combate una línea de combate muy importante y bueno pues estuvieron allí trabajando casi tres meses luego se hicieron varios conciertos se graba en directo el jazz tiene como el flamenco una capacidad de improvisar y de moverte al segundo y al instante increíble se grabó un disco que fue un disco que consideró el New York Times el mejor disco del año en los andaluces no nos enteramos pero el New York Times lo consideró el mejor disco del año Vida en Sevilla se llamaba y era el trabajo que habían hecho las bandas de jazz y los flamencos andan el día que nos despedíamos me dice el responsable de que hubiesen venido a entrar tres bandas y tal y yo hablando con él le digo bueno finalmente y le digo una frase resúmeme definitivamente que ha sido esto que ha significado esto y me dice literalmente mire usted estamos felices hemos aprendido muchísimo hemos disfrutado muchísimo esto ha sido lo mejor que nos va a pasar en nuestra vida ahora dos puntos el flamenco se lo comete digo sí dice sí es una cosa increíble como se puede comer otra música tan potente tan poderosa y tan cuajada yo le dije a lo mejor no tanto yo asistí a uno de los conciertos ese uno de los discos tesoro que tengo y que escucho que por cierto creo que ya no se puede ni comprar ni repetir ni nada y yo lo voy a gastar porque es muy muy interesante lo que ocurre en ese primer encontronazo libre de dos músicas y en ese momento y esa noche la recuerdo muy bien en Sevilla le digo mire es que yo cuando tenía el concierto he pensado siguiente si siempre se ha dicho que el jazz es el espiritual de los negros es decir el el sentimiento profundo el soul el alma de los negros lo que finalmente tienen los negros y sacan los negros a través de los instrumentos con los que se hace el jazz y como ellos finalmente construyen y viven el jazz digo yo creo que los europeos si tienen un soul y si tienen un espiritual en materia de música es el flamenco de los santanares es justo el espiritual de todo este continente que es un continente blanco que es un continente con unas circunstancias históricas diferentes evidentemente a América y sobre todo a Norteamérica pero definitivamente se han podido encontrar es verdad el flamenco lo pueden confrontar con muchas cosas porque resisten muchas cosas no todas evidentemente pero si se ha podido encontrar tan cómodamente con el jazz es porque encierran dos almas muy particulares muy particulares de experiencias también muy particulares no hablaré yo de esas cosas que estupendamente tienen investigadas los antropólogos incluso los sociólogos acerca de cómo funciona todo esto y mucho más en el mundo moderno donde todo es muy rápido y el flamenco es lento esta es otra cosa que me gusta y que la hablé hace poco con con Ángel Gabilondo me dice hace poco Ángel Gabilondo en Mari Carmen la violencia es muy rápida y el amor es muy lento y dice José Gabilondo lo que he dicho yo lo que has dicho el amor es lento tiene que ser lento y el flamenco es lento el flamenco no puede ir a la velocidad del rayo con la que van muchas cosas del momento que nos ha tocado vivir esto que algunos llaman pomodernidad o como le quieran poner pero que tiene muchas cosas locas el flamenco es lento y el jazz que parece mucho más rápido que el flamenco es lento también y los músicos lo saben mejor que yo me hace ver el maestro a comer así todos lo sabemos perfectamente le dije porque se han encontrado un mundo que lo que están haciendo es emerger dos almas dos almas que son almas colectivas y que por lo tanto son fácilmente descifrables y interpretables y entendibles en muchos lugares del mundo que a nadie le extrañe que sea tan entendible el flamenco termino diciendo como empezaba es que el flamenco lo hemos bajado de algún sitio seguramente de algún sitio bastante celestial por eso repito lo tendremos que mimar que cuidar que rodear que envolver de muchas maneras que no ensarzarnos en algunas polémicas donde lo queremos meter en cintura porque no es tan fácil meterlo en cintura yo creo que además los flamencos nuevos y jóvenes cuanto más buenos son artísticas y técnicamente más se dan cuenta el respeto que merecen a la fuente yo creo que eso es una cosa que la hemos salvado estupendamente y que hace 15, 20 años nos preocupaba a todos a mí me preocupaba este asunto la deriva aquella deriva en un momento determinado dijimos esta deriva ¿a dónde va? hoy no quiero nombrar a nadie no quiero nombrar a nadie porque yo con el flamenco a esta edad que tengo 27 años evidente me han dicho 500 veces guapa desde que llegué a Jerez que estoy por quedarme a queridilla por 2014 vamos porque darme aquí ya todo el año a esta edad casi estoy como cuando tenía 5 años que no entendía nada de lo que escuchaba pero que ya llegó un momento cuando tenía 8 9 y 10 que me gustaba a fuerza de escucharlo pues yo creo que no he que no he racionalizado mucho más con el paso de los años y por eso digo no quiero nombrar a ninguno de los que en este momento tocan maravillosamente bien bailan y cantan hombres o mujeres en este momento porque he llegado a un punto de maravillosa confusión que es que me gustan casi todos voy algunas veces con mi hermano el pequeño que es el que más entiende y él empieza a ponerle tiqui-niqui y le digo yo sé que voy pa' tonta en vez de pa' lista pero hace 20 años este no me gusta que yo así este tal y he llegado a un punto en el que escucho a cualquiera y me gustan todos o voy pa' tonta o voy pa' lista muchas gracias muchas gracias Carmen por acompañarnos hoy a la inauguración de esta jornada conmemorativa del 25 aniversario ha sido un gusto tenerte aquí contar con tu experiencia mucho de lo que ha pasado en esta casa mucha parte de esa historia es tu historia así que entendíamos que era una actividad maravillosa era un buen momento también para entre todos darte las gracias por lo que has hecho por el flamenco por cómo lo vive como ella lo dice no como lo lleva en su ADN no lo ha hecho por obligación sino por convicción y creo que es la forma más bonita de hacer las cosas muchísimas gracias pues si os parece vamos a hacer un descanso y en un ratito Juana del Pipa nos dedicará y nos pondrá el broche a la noche muchas gracias gracias Aplausos 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 Si yo conmigo no me iré, no me iré, no me iré, si yo conmigo no me iré, no me iré. Si yo conmigo no me iré, no me iré, no me iré, no me iré. No me iré, no me iré, no me iré. No me iré, no me iré, no me iré. No me iré, no me iré. No me iré, no me iré. No me iré, no me iré, no me iré. No me iré, no me iré, no me iré, no me iré. No me iré, no me iré. No me iré, no me iré, no me iré. ¡Gracias! 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 El cristal en mi copa tu cara se reflejó y un poco de licor Que yo me llevo a la boca, si el veneno me sirvió Miente como idioma, miente como idioma 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 La ley me dijo a mí que era de poquito tiempo, criaba un rey, que era de poquito tiempo, criaba un rey. Llévame y no me dejes sola y en el camino, llévame y mientales un poco y al destino, llévame. Que aún lo nuestro nos ha perdido. 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 Dime que cual cuelo tiene, sábado por los domingos. Que aún lo nuestro nos ha perdido. 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 *** ¡Gracias! 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 llamarme Ardolto yo no quiero que usted me llame en México Ardolto Como a la tierra que usted El mey, 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 que mi nada ve en ti. El mey cojo, pobato, no, no, no quiero cuenta de mi chavo. El mey cojo, marido, no, no. Ah, 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 ah Que te gracia, que te habla mi amor, que también yo te anda mal. Que te gracia, que te gracia, que también yo te habla mi amor. ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No vencete el marido y otra más que te quisiera Yo pongo con testigo, sé lo que me pasa a mí No puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti 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 Que te quiero, te quiero! Que mucho te quiero! Pero dame cuenta, me da cuenta que me da cuenta que me un pey! Toma! ¡Ajale usted! ¡Ay! ¡Me lo tengo! ¡Ajale! ¿Dónde lo tenemos? ¡Ajale! ¡Ay! ¡Ajale! ¡Ay! 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 ¡Gracias!